El Chico Fantasma 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Para saludar Al Inversional Fair Si señor Yo soy el Chico Fantasma Yo soy el Chico Fantasma Chico Fantasma Y el sabor de mi tierra Para usted Ese Chaco es Muere mucho eso Ese viejito Monoraje Yo soy el Chico Fantasma Maravillio Chico Fantasma Para ti Jonathan Carrera Quiero llorar Porque no está Porque no está No está llamada George Tarska Junior Dijo no más El auténtico chico fantasma Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no me va Y tú abrastras 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 El depósito San Luis Buenas noches Estamos desvelados El auténtico chico fantasma Y tú abrastras Y tú abrastras Y tú abrastras El chico fantasma El chico fantasma Y tú abrastras Y tú abrastras Su enfado Y tú abrastras El chico fantasma Y tú abrastras ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!